La decisión del presidente de la República, Nayib Bukele, de vetar el decreto 620, que implicaba dar incentivos y beneficios a médicos y enfermeras que atienden la pandemia del COVID-19, ha generado una serie de críticas entre diputados de diferentes fracciones políticas y personal médico. Esta mañana el ministro de Salud, Francisco Balaví, se refirió sobre los motivos que habrían llevado al presidente a rechazar el decreto. El veto se debe en gran parte a la inconstitucionalidad y de alguna manera a la falta de planeación de lo que se solicita. Sin embargo, el ministro Francisco Balaví ha señalado que como gobierno están preparando un plan de beneficios múltiples para el sector salud. Para de alguna manera venir a apoyar toda la inmensa labor que está haciendo el personal, los cuales no vienen enfocados solo a tratar de cubrir ciertos aspectos, sino que hacer de manera de integrar una estrategia para brindarle todo lo necesario al personal. Por otro lado, el ministro afirmó que continúan abasteciendo los hospitales para enfrentar la emergencia por la pandemia del coronavirus. De hecho, esta mañana Alaví despachó un cargamento de hidroxicloroquina, el medicamento que se está utilizando para tratar a pacientes con COVID-19. Este medicamento que está teniendo muy buenos resultados en el tratamiento de los pacientes COVID-19 positivos va a hacerse llegar a las diferentes instituciones las cuales están dando la provisión de servicios de salud a los pacientes COVID-19 positivos y parte de este tratamiento va hacia el Hospital San Rafael, hacia el Hospital Amatepec y al Hospital Saldaña. Y hablando de la hidroxicloroquina, el ministro de salud se refirió sobre la advertencia que han hecho algunos especialistas sobre los riesgos que este fármaco puede representar a personas con padecimientos cardíacos. Las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud son valederas en un aspecto. Todos los medicamentos que hoy por hoy se están utilizando en las diferentes patologías pueden tener efectos secundarios. En el caso preciso de la hidroxicloroquina, se utilizan todas las medidas necesarias para prevenir esos efectos adversos y es por eso que todos los pacientes que están bajo tratamiento con hidroxicloroquina reciben un electrocardiograma antes de la administración y una evaluación precisa por cada paciente porque pudiera existir un paciente que tenga una patología preexistente en la cual esté contraindicado el uso de la hidroxicloroquina. Roberto Cardoza para Tele2.